¡Hola, estimados amigos del misterio! Hoy os quiero hablar de un caso que todos hemos vivido alguna vez y que muchas veces ha pasado desapercibido ante nuestros ojos. Todos sabemos que hay misterios, como la chica de la curva, el tema de fenómenos paranormales que pueden parecer cotidianos, que a lo mejor en fechas determinadas aparecen ovnis. Pero os voy a hablar de un tema que es de la vida cotidiana, que son las abuelas del supermercado. No sé si os habéis dado cuenta que a lo mejor cuando vosotros vais a comprar al supermercado, sobre todo en grandes superficies, esto pasa en grandes superficies, no nos olvidemos, en pequeños comercios suele pasar, pero de forma menos frecuente. Esto suele pasar en grandes superficies. Tú cuando compras, haces tu compra tan normal, con tu cestito o tu cochecito para hacer la compra, tú te pones en la cola para cobrar y aparece una abuela. Sí, amigos, una abuela que parece la abuelita de cualquier cuento infantil que nos contaban cuando éramos pequeños. Una abuela que la vemos poco ágil, que la vemos débil, que a lo mejor lleva pocos productos. Pero esta abuela, en verdad, es un peligro. A la mínima que nos demos cuenta, se nos cuela, se nos pone delante de la fila. O sea, no sabemos el cómo, hay como una especie de espacio-tiempo, un momento de que perdemos la noción del tiempo de que no sabemos cómo la abuela se ha metido delante y quiere colarse en la cola. Si nosotros somos educados, la dejaremos pasar. El problema es cuando nosotros, por nuestro ego, por nuestro carácter, por nuestra manera de ser, le decimos, señora, estaba yo antes. Esta abuela es en ese momento cuando cambia su personalidad. Se gira, nos mira. Posiblemente si ampliáramos la imagen, veríamos que los ojos no son normales. Tiene como una mirada profunda, como una mirada de un tipo de animal muy lagarto. Nos mira y hace ver que no sabe nada. El tema de decir, no, no, si yo ya estaba aquí. Nos argumenta una serie de cosas que no son coherentes. Yo ya estaba aquí, mira lo que llevo. La mujer se intenta colar. Si nosotros nos imponemos el tema de decir, señora, aquí estaba yo. Esa mujer nos hace sentir mal cuando nos dice, claro, como yo soy una mujer mayor, es que la juventud es así. Pero en verdad esa mujer oculta algo. Esa mujer tiene parte de Anunnaki y el reptiliana. Si nos miramos en sus ojos lo veremos. Sus movimientos lentos nos engañan. Porque en verdad nos están manipulando. Es una abuela que intenta sutilmente colarse. Pero en verdad nos está creando una impronta cerebral. Que luego cuando salgamos del supermercado nos daremos cuenta que nada es como era. La abuelita inocente, la que se ha colado, porque también hay una cosa importante. Que es su manipulación mental. Si nosotros le decimos claramente, señor, aquí iba yo y cobro yo y usted se espera. Luego cuando salgamos a lo mejor nos sentimos culpables. Pero ¿qué pasa si la dejamos pasar? Si la dejamos pasar veremos que somos débiles. Que nos manipulan. Y si nos manipula una Anunnaki reptiliana con forma de abuela, ¿qué no pueden hacer los gobiernos? Que no nos pueden hacer los poderosos los que nos gobiernan. Es el gran misterio de las abuelas. Yo estoy investigando el tema de las abuelas y al parecer, según algunas cámaras de seguridad, cuando aparecen estas abuelas, al parecer no han entrado en el supermercado antes. Han aparecido o ya estaban allí. ¿Qué son estas abuelas? Porque siempre nos venden la imagen de que son unas abuelas inocentes que a lo mejor llevan algo de pan, a lo mejor llevan unos huevos. Poca compra. La clave es poca compra. Pero son abuelas que nos crean una impronta que jamás podemos descubrir qué nos pasará o qué nos hará esa impronta en un futuro. Yo creo que todos los que hemos vivido la experiencia de esas abuelas, que hemos grabado en nuestra mente esa imagen de la abuela que se nos cuela en la fila del supermercado. Creo que en un futuro, en un momento determinado, nuestro ADN va a despertar y nos van a dar un mensaje a partir de allí. Las abuelas del supermercado. Mi consejo, cuando os encontréis con un supermercado en que veis una abuela que con paso torpe, con paso lento, se acerca, aunque sea en un pasillo del supermercado, os alejéis. No le miréis a los ojos. Ese es el poder de las abuelas del supermercado. Nadie sabe si viven allí. Nadie sabe si han venido de fuera. Si han venido de los cielos. Lo que está claro es que las abuelas son anunnakis reptilianas. Tienen ese poder de hacernos sentir mal si no las dejamos pasar. O de vernos como simplemente estúpidos porque se nos han colado claramente. Pero ellas, con el tema de ser abuelas, han conseguido lo que querían. Y no es colarse y que les cobren antes. No, es crearnos una impronta diferente para que en un futuro, en nuestra mente, aparezca un mensaje que podría hacer cambiar a la humanidad. Quien os ha hablado Pedro Poc, yo os advierto. En un supermercado, no estáis seguros. Siempre hay alguna posible abuela anunnakis reptiliana que os puede mirar a los ojos. Nos vemos en próximos vídeos.